hola qué tal a todos bienvenidos al canal soy Testro y estamos en un nuevo video review en este caso vamos a estar viendo lo que es la beta abierta del battlefield 2042 esta beta tenía acceso anticipado a partir del 6 de octubre y yo recién empieza a jugarle el 8 pero desde ese día que estoy recopilando información sobre los aspectos más importantes que necesitan ser pulidos hay que tomar en cuenta que dice avisó que esta versión que todos estamos jugando en realidad tiene varios meses ya de vieja y no es lo último en lo que está trabajando así que todo lo que podemos ver claramente necesita mucho más tiempo de desarrollo que lo que tienen de acá hasta lo que sería el lanzamiento oficial empezamos hablando de lo que son las clases de soldados tenemos cuatro en la cual nosotros podemos elegir el kit de armamento del resto sin ningún problema podemos hacer ese cambio lo que tienen estas clases son gadgets específicos que no se pueden compartir y es justamente donde nosotros tenemos que hacer bien la elección en esta beta lo que vamos a encontrar es algo que muchos ya recalcaron que es el hecho que no hay un menú previo a la partida para poder personalizar el soldado de manera de tenerlo ya listo en el momento de hacer deploy el sistema de deploy es muy parecido a battlefield 1 y battlefield 5 donde tenemos un mapa dividido en sectores y en la base de nuestro equipo tenemos la posibilidad de elegir hacer spawn en un vehículo el problema acá es que al igual que pasaba en battlefield 5 esto nos llevaba un menú para elegir el vehículo cuando nosotros ya lo elegíamos o queríamos elegirlo ya estaba seleccionado por otro jugador y no podíamos hacerlo perdíamos mucho tiempo en hacer esta selección gracias a un menú que no servía y de esta manera perdíamos la oportunidad de salir en el vehículo que deseábamos hablando ahora del mapa que eligieron para esta beta se llama orbital y es un sector de lanzamiento de cohete este mapa tiene un gran nivel de detalle lamentablemente para mi gusto tiene una gran falla de diseño lo cual es la pista o la vía que se encuentra entre lo que es el hangar la torre de alfa hasta la zona de lanzamiento que sería charlie es una zona plana totalmente sin obstáculos lo cual deja al descubierto tanto a infantería como otros vehículos y es totalmente inútil no sirve para nada y es un despropósito que tenga todo este espacio abierto sin utilidad alguna y viendo el tema del evolution que en este caso sería el lanzamiento del cohete o la explosión del cohete la verdad a mí las veces que lo pude presenciar la verdad que no me cambió en nada la estrategia que estaba utilizando es meramente estético lo que sí podemos hablar sobre el tornado el tornado es no tarda mucho tiempo en pasar de un lado a otro de lo que es el mapa y realmente cambia bastante la táctica que vamos a tener que utilizar porque es más podemos utilizar el tornado para movernos de un lado a otro del mapa con respecto a las armas lo que puedo decir es que se nota que son armas básicas o sea armas base que no son la mejor opción para nadie porque la verdad las encontré que eran pésimas en varios sentidos el tema del retroceso en lo que son rifles y sus fusiles el francotirador el sws 10 la verdad no lo sentía para nada cómodo las miras son malas lo único puedo decir es que en la carabina semiautomática la de m7 está bien balanceada en ese sentido ya que con tres balas ya matabas al enemigo el bueno al ser semiautomática era más controlable lo que era este el retroceso y era un poco me fue en sí más útil para mí que el rifle de asalto el m5 a 3 que la verdad que no me gustó para nada con respecto a lo que se podría decir que es asistencia de apuntado yo no sentí que en ningún momento estuviera activo la verdad que para mí fue un de terror tratar de apuntar mientras tenía gente de pc que directamente te apuntó y te mataba y la verdad no disfruté para nada eso pero bueno es una de las sensaciones que te queda cuando pensás o ves que el juego está muy apuntado a jugadores de pc como pasa con el apex legends que todo está apuntado a jugadores de pc y que los que tienen el control se tienen que adaptar si es una forma de verlo y tal vez de sentirlo con respecto a los vehículos utilicé tanques como el m1 a 5 el t 28 y se ship la tv 4 con la tanqueta el v a a wildcat el ranger el perro que me parece una locura la chancha esta nueva que tenemos acá que es el cóndor el mb 38 también el jet el f 35e el panther y el heli que pude utilizar fue el night beer que la verdad si tengo que andar criticando el tema de los vehículos todos me parecieron un desastre excepto los tanques los tanques parecen que estaban bastante bien muy parecido a lo que era battlefield 4 el resto de los vehículos la verdad como dije la conducción era malísima el helicóptero el helicóptero por ejemplo en night beer si fuese más parecido a lo que es battlefield 4 sería genial ni siquiera puedo pedir que sea parecido a battlefield 3 porque battlefield 3 era una locura el control que se podía tener con el helicóptero he visto cosas re locas con el helicóptero en battlefield 3 pero si uno se pone a pensar en eso y lo compara con el control actual que puede tener este pequeño helicóptero es totalmente diferente y es un asco total y ahora saliendo de las armas y yendo a líneas más generales como dije antes no encontré o no sentí que hubiese una asistencia de apuntado el tema de paracaídas que encontré que bueno ahora se puede no solamente desplegar sino que de vuelta se puede soltar uno y seguir cayendo cosa que antes no pasaba en los anteriores battlefield eso es una de las cosas buenas lo lamentable es que sigue sin haber el suficiente control como para manejar o dirigir el paracaídas al lugar donde uno quiere quise sacar unas cuantas chapas no pude las tuve que matar a cuchillazos y morí la mayoría de las veces cuando quise hacerlo el tema de ver a los soldados en la oscuridad me pareció casi imposible y estamos hablando de soldados que tienen una ropa no sé color khaki se puede decir un marroncito un verdecito clarito y cuando están adentro de un edificio que no tiene mucha luz son imposible de ver o sea que tranquilamente pueden hacer la gran rose en el war zone que se quedan en una esquinita y te matan a todos y lamentablemente la killcam te va a buchonear pero así puedes matar al menos de 10 soldados que te entren a tomar un lugar sin problema y siguiendo en líneas generales el juego tiene un montón de bugs y un montón de glitches que no aparecen de una beta sino de una versión alfa la verdad que sorprende bastante pero les recuerdo este juego desde hace unos meses atrás y esta versión es de hace unos meses atrás así que es justamente lo que se siente que es una alfa en vez de una beta que necesita al menos seis meses más de horno para poder salir de la manera que debería para presentarse y para que sea aprobado un mes antes de el lanzamiento programado que ya fue reprogramado así que tomemos en cuenta esto ya cerrando me encantaría que si ustedes están viendo esto y hay algo que no les cerró o que tal vez lo sintieron de manera diferente por favor dejen sus comentarios abajo la crítica es muy muy importante en esta etapa de juego así que si ustedes están jugando en pc están jugando en xbox cualquier versión se está jugando en playstation cualquier versión por favor dejen sus comentarios abajo y lo que opinan de lo que fue y lo que es aún esta beta abierta del battlefield 2042 vamos a ver la próxima cuídense si te gustó el vídeo dale like y compartirlo puedes suscribirte al canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo o una transmisión en vivo puedes seguirnos en las redes también instagram y facebook como destro punto cg y twitter como destro guión bajo cg y y y y y y y